Eras de una niña, como dijo usted, cuyos años eran ocho sobre diez, esperen, aguarden, que yo les diré. Este que se yo, como pudo ser, dice que supo mucho, aunque era mujer, esperen, aguarden, que yo les diré. Hombres necios que acusáis a la mujer, sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que acusáis, porque como dice, dice no sé quién, ella solo sabe en el horico ser, esperen, aguarden, que yo les diré. Mi cuento se llama Los libros dan libertad. Hace muchos años nace una niña prodigiosa, Juanita jugando con su prima Teresa. Dijo, ya me cansé, ahora vamos a leer un cuento. Teresita, ¿un cuento? Pero si somos unas niñas, y las niñas no leemos, y tampoco vamos a la escuela. Juanita, cierto, pero yo leo desde los tres años. Juanita entró al convento, en eso alguien grita, Sor Juana, ¿dónde estás? Puedo adivinar que en la biblioteca. Recuerda que aparte de leer, tienes otras obligaciones. Más noches, Sor Juana, en su celda pensaba, soy mujer, que pese a las circunstancias en las que he vivido, el estudio, los maravillosos libros me regalaron un mundo mágico de libertad, de poder volar lejos y ser muy libre, y poder entender este mundo, y sobre todo a mis mujeres, y poder escribir mis sentimientos y sabiduría. Ahora, otro cuento. Había una vez una mujer llamada Sor Juana Inés de la Cruz. Un día, Sor Juana fue al campo y se encontró con un pastorcito, quien le preguntó, Pastorcito, dime en dónde se encuentra un lugar tan tranquilo para leer este libro, en donde se encuentran las lindas aves y hermosas cascadas. A lo que el pastorcito le respondió, se dio a un lugar tan hermoso como dices, y llevó a Sor Juana a ese lugar tan hermoso junto con su hermano, quien los guiaba. Cuando llegaron, Sor Juana quedó tan impresionada que fue su inspiración para hacer una famosa escritora. Pues este hombre es grande, es pudo convencer que a un chico cualquiera lo saben volver. Esperen, aguarden, que yo les diré. Antes de pasar con otro ejemplo de cuento, vimos, trabajamos el guión radiofónico. ¿Alguien me dice las características del guión radiofónico? Para enfatizar en esto, ¿qué es? ¿Es que no queda mucho qué? La voz. La voz. La voz. Los reportes que hacen en los radios, que sean interesantes para las personas, para que uno pueda escucharlo. Así es. Se les sea interesante. Aparte, ¿necesitamos usar algo de mercadotecnia? Sí. ¿Algo de publicidad? Sí. Y si es un guión radiofónico, ¿qué tiene que sobresalir más? La voz. La voz. ¿Y qué más? ¿La imagen de la persona? No. Los tonos, matices, expresión, como así como signo de interrogación, animación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer sobresalir en este caso, ¿no? Un poquito más de voz. Lo están haciendo bien porque le enfatizan, hacen matices, pero hay que subir un poquito de volumen. Ya llevamos biografía. Ya llevamos historieta. Ya llevamos cuento. Ahora vamos con el poema. Va. ¿Tú pasas con el poema? A una rosa, rosa divina, que gentil cultura, eres con tu fragante sutileza, magisterio por pireo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Cuánta soledad en mi alma mía, tu ausencia destroza cada día mi corazón, mi pensamiento y mi ser sufren tu lejanía, siento como poco a poco voy perdiendo la razón. Si pudiera tenerte entre mis brazos, si pudiera llenar mis días tristes con tu amor, qué feliz sería vida mía, en mi alma nacería otra vez ilusión. Pues estoy condenando a Fabio a la muerte por decreto tuyo, y la sentencia irada, ni la apelo, resisto ni la huyo, óyeme, que no hay reo tan culpado, a quien el confesar le sea negado. Si a otro cariño asisto, asísteme impecables tus enojos, y si otro amor del tuyo me divierte, tú que has sido mi vida, me des muerta. Una santita disquera también, sin que la estorbase para yo el saber, es que iré, apuesten, que yo les diré. Después, ¿qué sigue? El guión teatral. ¿El guión teatral? ¿Estamos listos para el guión teatral? Sí. Sí, y si no, vamos a organizarnos. Vas a tener que improvisar. Pregunto, ¿improvisar de la nada o improvisar de lo que ya tienes? Improvisar de lo que ya tenemos. ¿Hay alguna inconformidad o duda? No. No, ¿inconformidad? ¿Está bien la mecánica o modificamos, cambiamos, agregamos, quitamos? Sí. ¿Listo? Cámara. ¡Acción! Había una vez, una niña muy bonita que le gustaba trabajar, estudiar y sobre todo leer. Esta niña le gustaba salir de noche ya que sentía mucha paz, además que veía mejor y se sentía como un gato. Su mamá estaba preocupada y fueron a buscar a un doctor. ¿Qué pasa, doctor? Usted la ya está convirtiendo en un gato. No, no puede ser, mi hija no. ¿O sea que en la noche soy gato y en el día soy una persona normal? Después pasaron años y no encontraba la solución de su rara enfermedad. La niña ya no era niña, ya era una mujer muy inteligente y muy guapa. La mujer empezó a escribir un poema hablando de la belleza y esto escribió. Rosa divina, qué gentil cultura, eres con tu fragancia, su rutileza, magisterio pulpireo de la belleza, enseñanza nevada y la hermosura. Encontré la cura para la mujer, para que ya no sea gato y sea una persona normal. Desde ese día, la mujer se volvió normal y se volvió una gran poeta. ¿Eras de una niña, como dijo usted, cuyos años serán ocho sobre diez, esperen, aguarden, que yo les diré. ¿Los ríos? ¿De quién la maestra Mari? Muchas gracias. En la bolsa. Porque es de la bolsa. Ah, en la bolsa. Ah, a ver. Ahí va. ¡Ya, ya! Gracias. ¿Quieren dulces? ¡Sí! Yo también. ¡Ah! ¿Quieren esta mochila? ¡Sí! Este que se yo, ¿cómo pudo ser? Viste que supo mucho, aunque era mujer. Esperen, aguarden, que yo les diré. Porque como viste, dice no sé quién, ellas solo saben, en el oro y coser, esperen, aguarden, que yo les diré.